Y así, también el Ministerio Público necesita despolitizarse y sacar elementos que lo único que hacen es generar historias que dañan mucho a la población. ¿A qué sector político responde el Ministerio Público? ¿A qué partido político responde el Ministerio Público? Porque ustedes siempre dicen, se ha politizado el Ministerio Público. Yo he sido parte del Ministerio Público. Nunca llegó el poder político a Martín Salas. Nunca. Por eso es que no me conocen ninguno de los políticos. Me parece perfecto. Entonces, no está politizado. Es un decir de la política para defenderse. Es un discurso continuo del sector político de decir, es persecución política. ¿Quién te persigue? Los fiscales y los jueces. Los fiscales, pero ¿a qué poder político responde? Hoy usted está certificando que se ha politizado la justicia. ¿En este Parlamento? ¿En este Parlamento? Sí, con este Parlamento. Por Dios. Martín Vizcarra fue el que politizó el Ministerio Público. Pero algunos quieren tapar el sol con un dedo. ¿Qué poder tenía Martín Vizcarra? Han protegido a un corrupto. ¿A quién no dijo Martín Vizcarra? ¿Cómo llegaba la gran cejo nacional de la magistratura en ese momento? Han defendido a un corrupto. No tienen un sustento. Si es que vamos a Moquegua, yo le voy a enseñar en qué sitios hay cientos de tuberías totalmente... Esa es corrupción política y el señor tendrá que responder a la justicia. No tuvo la oportunidad de investigar y no lo hizo. Y le han archivado. Ahora el fiscal supremo le archivan las... Compartiendo la noticia a Perú. Entonces el fiscal de la Nación tiene que rendir cuentas respecto a su actuación funcional, el por qué le archivó a Martín Vizcarra, pero por una actuación funcional de un solo fiscal que ejerce como fiscal de la Nación no se puede decir que el Ministerio Público está politizado. Pero tampoco por la actuación... Felizmente va a haber cambio, va a haber cambio de fiscal de la Nación pronto. Ojalá, ojalá que elijan al único fiscal de la Junta, el fiscal supremo, que no tiene ni un cuestionamiento y que eriza a todo el poder político. Porque no esto es sometido a ninguna ideología tampoco. Exacto. No, porque esas ideologías que abrazan el odio, el resentimiento y quieren mantener a un pueblo pobre y abandonado... Los fiscales no tienen ideología, los fiscales tienen ideales, señor. Pero... No tienen ideología, responden a ideales. Pero habría que ver qué clase ideales son, ¿no? Ideal de obtener la verdad. Bueno, en el Congreso de la República también hay congresistas de esa índole. Yo lo he dicho, lo he dicho ahorita, es el 20%. Y que no le tenemos miedo a nada ni a nadie. Exacto. Lo único que yo le tengo miedo y muchísimo respeto es a Dios y no me someto a ningún tipo de injerencias de nadie, ni siquiera del Ministerio Público y del Poder Judicial. Yo lo he dicho, hay un 20%. Porque gracias a Dios no tengo rabo de paja. Porque si estuviese rabo de paja, no me acercaría cerca del juego, ¿no? Bueno, ha sido interesante este intercambio. Gracias. 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 Gracias.